Hola, mi nombre es Sofía Aristero, soy una marcojuarense viviendo en Madrid actualmente. Estamos en el día 4 de cuarentena. Hace ya desde el sábado, hoy es martes 17, hace desde el sábado que las medidas empezaron a ser un poco más estrictas y ya desde el día, desde ayer, desde el día del lunes, no podemos salir a la calle, a no ser que sea por necesidades básicas, como ir al supermercado, farmacia o un médico en el caso que sea una urgencia. Podemos salir solo de alguna persona, si no se te ven en grupos, te ponen multa. Y bueno, España también estuvo a la ligera con el asunto del coronavirus. Hace tiempo que empezaron a medir, le decían a la gente que se quede en su casa y hay gente, bueno, que tenía que ir a trabajar o por demás motivos, no hacía caso. Y ahora estamos como estamos, saturaron el sistema de salud. Entonces yo les pido a los marcojuarense que todavía están a tiempo que se queden en su casa y se solidaricen con el otro. No es un tema que se toma a la ligera, es un tema grave que se va cada vez peor. Día a día van viendo resultados y Argentina todavía está a tiempo, o eso es lo que por lo menos por lo medio se ve, de actuar con rapidez. No esperen a que el Estado les tomen medidas drásticas y los dejen en un estado de aislamiento obligado. Empiecen por su cuenta y quédense en casa. ¡Gracias!